Presentamos a Anthony Ramonita Vera Nada más La que usas Y que tiras No, si ya lo último, falta es aplaudirnos Aplaudirnos como los tíos Y así bailamos La gente grande baila Ramonita, ¿cómo te va? Buenas noches Buenas noches, Quique Buenas noches a los miembros del jurado A la gente de sus casas A mi público maravilloso que hoy está presente Como siempre Estoy tan contenta, tan feliz Una vez más Bueno, vamos a intentar Romperla con todo Romper la pista Muy bien, la veo a tu bebé también que está ahí con tu marido Me parece genial apoyando siempre Divina con un cartel preciosa Divina, me pone tan tierno Esta nenita divina Pero el mejor público, si tenés razón La verdad que sí Bueno, Anthony, ¿cómo anda? Buenas noches Buenas noches, Quique, muy bien, siempre muy bien Siempre lo veo bien, la verdad que siempre está contento, ¿no? Si la vida no es por contenta, ¿cómo va a mandar la vida? ¿Cómo lo trata el frío que estamos teniendo ahora? ¿Le gusta el frío? Sí, pensaba que me gustaba más el frío Pero yo vengo de un país tropical Que no tiene mucha variación así de temperatura Entonces, el frío está me haciendo mucho, mucho, mucho más Claro, no, no, nosotros también acá no tenemos nunca frío Hace un poquito de frío, ahora nos congelamos todo No sé si salen los gorritos, los guantes, la bufanda Clarice trae la mantita para los pies Imagínate, cuando haga frío en serio Saludos a la madre que está presente Perdón, ¿qué pasó? A la madre de nuestro bailarín que está presente aquí ¿Pero por qué usted se da cuenta de eso siempre? Buenas noches y se oran Como estoy practicando, te digo una cosa Perdón, vino la mamá, vino la mamá Pero discúlpeme, me había olvidado del nombre de la mamá ¿Cuál es el nombre de su mamá, Antonio? Ni el nombre Elisangela Elisangela, Elisangela, ok ¿Pero usted le avisó a alguien que estaba Elisangela o la acaba de ver? No ¿O no se olvidó de ella? Al llegar, en mi ritual le saluda a toda la gente Algunos no me saludan, pero yo saludo a toda la gente que está allí Y la piché enseguida a la señora Elisangela Perfecto, Elisangela ¿Está dentro del target o no? Pregunto Estoy hablando mucho Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señora Buenas noches Buenas noches A ver, por ejemplo Dígame una cosa Dígame una cosa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, dígame una cosa Quiero, por favor, una conversación de un minuto Algo que pueda charlar con la señora Dígame, a ver, ¿a qué se le ocurre? ¿De qué le gustaría hablar con Elisangela, por ejemplo? Elisangela, buenas noches ¿Vos sos de Giongi? Maseo Es bonito, Maseione Praias bonitas Lindo, maravilloso Mulheres quentes O sol quente Muito sol, mas muita brisa Muito vento As praias Bonitinhas, ¿eh? Você gosta de dançar No puedo porque tengo que volver a mi casa. Ah, ok, ya entendí, perfecto, entendido. En el corte puedo hablar con la... Entendido, perfecto, perfecto. Bueno, Ramonita Vera también con su gente que ha venido a verla. Me encanta realmente. Sí, Quique. Y bueno, quiero aprovechar, Quique, porque siempre... O sea, la gente sabe que yo, mis inicios, empecé a cantar con La Polka. Y tengo gente, tengo mucha gente que me sigue. Y siempre me dicen, ya cantaste de todos los estilos, pero todavía no nos cantaste La Polka. Entonces, yo creo que me debo mucho también a mi público, me debo mucho a la gente desde que soy chiquitita, quienes me siguen personas mayores. Entonces, quisiera dedicar una canción, pero te voy a pedir el permiso porque me voy a ir hasta la tribuna porque ahí está mi segunda voz. ¿Tu segunda voz? A ver, bueno, perdón, sin la voz que manejas todo esto, por favor, adelante, por favor, adelante. Ya anda, Ramonita, anda, querida. Anda, ahí tenemos seis siglas, tiene el que maneja la tribuna, por favor. Señores, Ramonita tiene la segunda... ¿Quién es la segunda voz? Mi segunda voz, te voy a mostrar quién es. Mostrarnos, por favor. Ella es mi hermana, Cecilia. Hola, Cecilia. Ella es parte de mi banda. Ella es la que hace los coros y la segunda voz. Ah, qué lindo. ¿Y qué cantan con Cecilia? Cantamos de todo, todos los estilos. Y hoy queremos aprovechar porque ya que las dos estamos lejos de mamá y de papá, que papá es nuestro gran maestro que nos enseñó nuestros inicios con la polca. Y nada, quiero dedicar a mi familia de María Auxiliadora, a mis padres, y también a toda la gente, a todo el público que nos sigue, y a nuestra banda, a todos los chicos de mi grupo. ¿Estás lista? Esta es para todos ustedes esta canción. ¡Gracias! ¡Gracias! La segunda voz, ¿cien de mi familia de Dios? en baena a esa macocueje otro y te mande que jaupepeo uxaca meneñe e mabare Eremisa Ñuajápe que me amabas locamente Asean a inocente a noviau mineye Naiporainerembiapó a nivel de orgullosa Esa vida apresurosa y que tú de castiga Naiporainerembiapó a nivel de orgullosa Porque sos tan caprichosa Que tu alma niña hermosa te salpe, oh guapa Boraijushebeguaná, yaopamandejewi Naiporainerembiapó a nivel de orgullosa Eres amabotumí De potimoro timida Eres en baena Muy bien, qué lindo Chicas, si quieren una voz, una tercera voz Estoy ahí para la banda, por favor Me suman a mí también Si no, yo puedo sumar un poco al coro también Puedo sumarme algo Bueno, perdón, Anthony, contame ¿Qué decía la letra de la canción, por favor? No hago idea No tengo idea, pero... Ah, no sé si decía no hago idea, pero bueno No entendió nada lo que estaba... Me estás jodiendo Absolutamente nada Absolutamente nada Perfecto El Isangela tampoco lo entendió nada, no También Pero si lo vi que estaba aplaudiendo Estaba aplaudiendo ahí Le ponía onda, por lo menos Bueno, señores La próxima lo invitan a Molinier Que tiene un guaraní prodigioso también Le pido, por favor Vamos a ir, por favor A ver cómo sale Cómo sale la pareja Cómo llega esta pareja, por favor A bailar los Latin Deaks Adelante